¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, un placer. Recordamos que el profesor Niño Becerra estuvo el miércoles del tercer día del Congreso, señor Román, doctor Breyes, en una conferencia fantástica que nos explicó todo lo habido y por haber, como siempre, al final dijimos, qué baño de realidad nos acaba de dar el profesor Niño Becerra, la ponencia se titulaba ¿Y esto quién lo paga? Toda esta fiesta ¿Quién lo paga? Bueno, pues vamos a ver quién paga todo esto al final. Le agradecemos mucho, profesor, ahora también desde el programa, como siempre, su colaboración en los congresos de Oafi, en los congresos de pacientes, porque usted siempre dice que si esto tiene que salvarlo a alguien, es cada uno individualmente, ¿verdad, profesor? Bueno, yo lo que digo es que cada vez, y el doctor Breyes, de esto sabe mucho más que yo, cada vez la medicina tiene que ser más preventiva que curativa, ese por un lado, y en segundo lugar, que la responsabilidad personal cada vez tiene ya de tener un mayor peso. Claro, cada uno... Es decir, que el paciente, el antiguo paciente, yo creo que cada vez se convierte más en protagonista. Tiene que autogestionar su propia salud, que es lo más importante para una medicina preventiva, y a ser posible una medicina lo menos utilizada posible, que eso nos conllevará a un ahorro, doctor Breyes, en el gasto. Porque se está viendo cómo está el sistema sanitario en estos momentos. Sí, sí, sí. Bueno, el sistema sanitario estaba ya en malas condiciones antes del COVID, básicamente, por la cantidad de recortes que se han ido haciendo. Entonces, que hemos tenido un sistema sanitario muy bueno, muy bueno, el sistema sanitario español ha sido un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya estaba, dijéramos, con una situación económica difícil, pues se han ido haciendo recortes y recortes y recortes, y entonces ha venido el COVID, que ha sido ya esa puntilla, ¿no? Un poco, por decirlo así, ¿no? Y ahora en estos momentos es una situación, pues bueno, económicamente complicada, ¿no? Y también esta mentalidad que tienen los políticos, de que yo siempre les digo, ¿no? Que en sanidad es invertir, no es gastar. Gastar es cuando se hace mal. Para mí, el invertir es muy importante, ¿no? O sea, el invertir en sanidad... Los famosos recortes. Sí, y aquí el profesor Santiago de la Universidad lo explica muy bien, porque hemos tenido, por un problema sanitario, un problema económico de primer orden, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí se está hablando, profesor Niño Becerra. Hay quien dice, no, no, la economía, lo importante es la economía. Sin economía no hay salud. Y hay otros que dicen, sí, sí, pero es que sin salud no hay economía, o sin salud no hay nada. Aquí el tema es ni economía ni salud. Las dos cosas han de converger y se han de entender la una con la otra, porque la una sin la otra no funcionamos. El barco se hunde igualmente. Sí, a ver, esto ha pasado una cosa muy curiosa, y es que en un principio, en un principio hablo de los meses de marzo o abril, claramente, de una forma totalmente consciente, se antepuso salud a economía. Entonces, se pusieron en marcha una serie de elementos paliativos, de ayudas económicas, etcétera, etcétera. No entremos a valorar ahora si suficientes o insuficientes, pero, pues, yo lo que quiero decir es que quiero dejar muy claro que lo que se fue soportante fue la salud a la economía. Luego, después, cuando se vio el desastre económico al que se había llegado, simplemente diré que, si hacemos un cuadro en el cual ponemos la caída del Producto Interior Bruto, el aumento de deuda, el aumento de déficit, el aumento de paro, tenemos que remontarnos en España hasta la guerra civil para encontrarla. Es decir, ha sido terrible, está siendo terrible. Entonces, cuando se vio esto, se cambió el mensaje. Y dijo, no, no, no está enfrentada economía y salud. De hecho, se ha de salvar la salud preservando la economía, o al revés, preservar la salud conservando la economía. Lo que pasa es que esto no es posible. Es decir, a ver, por ejemplo, se ha presentado hace poco un estudio hecho por la Universidad de Stanford, circunscrito en la ciudad de Chicago, analizando bastantes casos, o sea, como, si no recuerdo mal, como más de un millón y pico de casos, atendiendo a los teléfonos móviles, es decir, la movilidad de la gente enferma, etc., moviéndose como donde había estado antes, etc., etc. Entonces, se vio que en los lugares de ocio, bares, etc., no se contagiaba al 100% de las personas, pero evidentemente el nivel de contagio se ha elevado. Es decir, el gran problema, o sea, economía y salud, y lo digo con todas las letras, sí que están hoy enfrentados. Sí que están enfrentados. El problema no reside en este enfrentamiento entre salud y economía, sino en que España es un país pobre. Ejemplo, en Alemania el gobierno decreta que un sector entero ha de cerrar y el gobierno alemán le da a cada empresario, a cada autónomo, el 70% de su facturación. El 70% de su facturación. En España, bueno, ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que España era un país pobre sin reservas, y Alemania es un país rico que tenía reservas. Entonces, claro, en este tipo de enfermedades, en este tipo de infecciones, ¿quién sufre más? Los pobres. Claro. Bueno, la clase media hace tiempo que ya no existe prácticamente, y la brecha cada vez es más larga y grande entre las clases altas y las clases bajas, ¿no? Sin duda alguna. Yo recuerdo en el inicio de su conferencia en el Congreso, hablaba, pues un gráfico ponía tendencias. Dicía, bueno, hasta ahora la historia ha ido con unas tendencias, al alza, a la baja, dice, ahora esto hay que borrarlo. Desde que llegó la COVID, las tendencias, profesor Niña Becerra, no existen. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cuándo empezó usted a escribir su libro Capitalismo 1679-2065? Porque 512 páginas no se escriben en cuatro días. Bueno, no, yo llevaba tiempo trabajando en este libro. Lo que pasa es que, y esto, que lo diga, pues igual no está bien. A mí el primer confinamiento, la verdad es que me fue muy bien. ¿Por qué? Porque pude documentar, sí, sinceramente, sí, pude revisar muy bien el libro, las pruebas del primer manuscrito, y a la vez pude completarlo con toda la parte de la COVID-19, que yo creo que está tratado bastante en profundidad, lo que ha sido la COVID y las expectativas, la evolución que puede tener la... bueno, que va a tener, de hecho está teniendo ya la pandemia, ¿no? Bueno, pero sí, no, no, o sea, es decir, este es un libro que he estado trabajando durante tiempo. Claro, claro. Pero que es que, lógicamente, la pregunta era que con la COVID, con la llegada de la COVID, ¿ha tenido usted que corregir, que actualizar lo que en un principio no hubiera sido si este libro hubiera salido, pues, a primeros de marzo, por ejemplo? Bueno, a ver, no, claro. A principios de marzo tenía... Bueno, a ver, no ha dicho usted nada raro, ¿eh? Es decir, en un principio tenía que salir antes. Lo que pasa es que como se paró absolutamente todo, todo se paró, recordemos que desde mediados de marzo hasta finales de mayo esto estuvo todo parado, la cuestión es que se pospone todo, y entonces yo dije, bueno, pues, como estaba encerrado en casa, solamente hacía clases por internet, me documenté muchísimo, de hecho, la parte dedicada a la COVID es amplia, como decía, y es claro, pudimos incluirlo. Sí, sí. Un COVID que, evidentemente, va a hacer que nada sea igual que antes, eso de la nueva normalidad, ahora además tenemos estas vacunas, que fíjese, sale un señor hace una semana diciendo, yo tengo una vacuna con un 90% de efectividad, de eficacia, y sube la bolsa inmediatamente, pon, o sea, acciones, y luego no sé cuántas vende el propio CEO de la compañía, Pfizer. Y contratos, que se afirma con la Unión Europea. Y contratos, hoy sale Moderna. Sí, sí. No, la mía no, la mía no es el 90%, la mía es el 94,5%, y sube las acciones. La bolsa está encantada con esto, profesor Niña Becerra. Hay quien dice, los que llevan la vacuna de Pfizer, dentro de un año ya estaremos absolutamente con la normalidad. Y las bolsas suben, las bolsas saludan a las vacunas cuando, me corregirá el profesor Bergeres, de las vacunas solamente tenemos estos comunicados. Que yo sepa, estudios, ensayos, ustedes no han visto ni uno, ¿no? No, yo entiendo que una compañía como Pfizer, que el vicepresidente de I+.D., de Pfizer, diga que hay un 90% de eficacia, entiendo que tiene que ser cierto, ¿no? No es un cualquiera, evidentemente. Pero el ensayo clínico en fase 3 son, si no recuerdo mal, 30 y pico mil pacientes, entonces han cogido 90 pacientes, entonces, claro, dicen esto, pero yo no he visto ningún artículo publicado ni nada, ni cuando hablamos de eficacia, hablamos del qué, eficaz en qué, ¿no? Esperemos que sea cierto, yo me apunto, ¿no? Si es cierto, ¿no? Pero, es decir, estamos en un mundo muy mediático y que ojalá que la vacuna funcione, ¿no? Pero bueno, habremos de ver cuando se hagan las publicaciones y cuando se vean los resultados y en qué es eficaz, ¿no? Y cuántas veces ha de vacunar, uno, dos, tres, en fin, esto. La inmunidad, cuánto tiempo. Ojalá, ojalá que sea así. ¿Económicamente también habrá un antes y un después cuando ya haya una vacuna y se empiece a vacunar la gente, profesor? Bueno, a ver, yo retomando el tema de la bolsa y las vacunas, a ver, lo que ha pasado con las bolsas, los anuncios de Pfizer y Moderna, no tiene lógica. O sea, no tiene absolutamente ninguna lógica. Lo que sucedía, lo que sucede es que pasan dos cosas. Por un lado, los inversores quieren creer que, necesitan creer que esto va a funcionar, que estas vacunas van a funcionar. Porque es un elemento dinamizador. Y por otro lado, los futuros usuarios, es decir, todos, también queremos que funcione. Con lo cual nos creemos todo lo que nos dicen de lo bien que va. La esperanza. Suponiendo, evidentemente, que será verdad. Yo creo que, curiosamente, la primera prueba masiva que vamos a ver de una vacuna va a ser la vacuna rusa. Porque la vacuna rusa va a empezar, ya si no ha empezado hoy, a inocularse masivamente en Argentina y en Venezuela. Entonces, si esa vacuna, eso es una prueba de campo. O sea, eso ya no es ni tercera fase ni cuarta fase. Sí, sí, con producto ya aprobado. Bueno, ya, ya. Pero lo que nos vamos a reír es si la vacuna rusa tiene un éxito clamoroso en Argentina y en Venezuela. Porque esa vacuna no cotiza en bolsa. Entonces, aquí, el primero que llega, evidentemente, es el que moja. Entonces, los demás van a tener que ir a remolque. Y entonces, claro, van a surgir muchas preguntas. La Unión Europea ya ha comprado 300 millones de dosis. De un cóctel de glasso. Bueno, es una. Hay otra, hay moderna, evidentemente, Pfizer. Y AstraZeneca. Y otra más. AstraZeneca, sí. Exactamente, AstraZeneca. Entonces, ¿qué va a argumentar la Unión Europea si la vacuna rusa, insisto, es un éxito clamoroso? ¿Cómo va a justificar esperarnos? O sea, ¿en base a qué va a justificar esperarnos a que estas empresas saquen su vacuna si ya tenemos un lazo que funciona? Con lo cual, aquí tenemos un problema sanitario, no. Sanitario ninguno. Pero tenemos un problema económico, político. Sí, sí. Bueno, la que se puede liar es pequeña. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Santiago. Sí, sí. Capitalismo, 1679-2065. ¿Algún compañero mío periodista le ha preguntado por qué empieza usted el libro en el 1679? Profesor Niño Becerra, yo le repito también la pregunta porque me parece interesante. Sí, a ver, oficialmente el capitalismo nace entre el final de las guerras apoleónicas, que fue en 1815, y la abozadura del primer buque de casco metálico. Bueno, porque se considera que es el principio de un nuevo régimen y, por otro lado, la industrialización de algo tan importante como era la navegación. Insisto, principios del siglo XIX. ¿Por qué yo me remonto a 1679? A ver, en 1679 se aprueba en Inglaterra la ley de la Bias Corpus. Como todos sabemos, esto quiere decir que para que intervenga la policía o para detener a alguien se ha de contar con el visto bueno de un juez. Antes no, antes no era así. Antes un monarca absoluto se le ocurría cualquier barra basada, la hacía y no tenía que dar cuenta a nadie. A partir de la ley de la Bias Corpus, no. Es verdad, evidentemente, que en unos países esto funcionó mejor que en otros. Pero para mí es fundamental la ley de la Bias Corpus porque institucionaliza lo que es la libertad individual. A partir de la ley de la Bias Corpus, la persona pasa a, cualquier persona en teoría, pasa a estar garantizada, pasa a tener garantizada su libertad y que ningún poder caprichoso va a agredirle. Para eso, si sucede, tiene que intervenir un juez. Para mí esto es, aquí se produce el inicio jurídico del capitalismo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el capitalismo se basa en la libertad, en la libertad de propiedad, en la libertad jurídica, en la libertad individual, en la libertad en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Luego, a partir de aquí, evidentemente, pasan muchas cosas. Pero para mí este es el inicio jurídico filosófico, más bien, de lo que va a ser el capitalismo. Si 1.679 es para el profesor Neña Becerra el inicio del capitalismo, ¿2.065 es la defunción del capitalismo? Bueno, sí. A ver, los sistemas económicos, desde los últimos 2.000 años, han tenido una duración entre 250 y 260 años. Si a 1.820, que es el inicio oficial, le sumamos 250, 260 años, sale algún momento comprendido entre el 2.060 y el 2.070. Que, claro, como eso, en un título no cabía, con eso me puse el 2.065. A ver, esto no quiere decir que hasta el 31 de diciembre de 2.064 pase una cosa y a partir del 1 de enero hay otro sistema. Es decir, ahora ya estamos viendo cosas de un sistema nuevo. Por ejemplo, el individuo cada vez tiene menos importancia y tiene más importancia el colectivo, el grupo. Esto ya es de nuevo el sistema. La colaboración entre incluso competidores cada vez tiene más importancia. Volviendo a la vacuna, volviendo a la vacuna, no es lógico, y en el próximo sistema no será lógico, que haya 11 empresas a nivel mundial compitiendo por ser el primero en sacar la vacuna. O sea, esto no tiene ni pies en cabeza. Lo lógico hubiera sido que las 11 se hubieran unido, hubieran canalizado recursos con un coordinador para colaborar todas en sacar la vacuna. Pero aún vivimos, aún tenemos, evidentemente, aún tenemos retazos capitalistas. Y la competencia en esto, tan importante como es un medicamento que salva vidas y evita contagios, aún existe esta competencia. Bien, la competencia va a desaparecer. En el próximo sistema va a haber una auténtica colaboración. Las corporaciones, evidentemente, también van a tener una mucho mayor importancia, pero va a haber una colaboración. Entonces, va a desaparecer uno de los elementos básicos que ha sido característico del capitalismo, que es la competencia. Claro, claro. Es decir, la competencia, hay perdón, el capitalismo, tiene un principio que hoy en día no se habla de él porque es feo, que es el ganador se lo lleva todo. Es decir, lo cual, si lo analizamos, es totalmente antieconómico. Imaginemos, por ejemplo, en el caso de las vacunas, volvemos a las vacunas porque creo que es un buen ejemplo. Va a haber tres o cuatro marcas que van a vender su vacuna y el resto, pues no lo sé. Pero esos recursos que han utilizado, que han estado gastando y las inversiones que han hecho, el resto, hasta llegar a 11, no se van a utilizar en su totalidad. Con lo cual, aquí va a haber un desperdicio. Esto es muy poco eficiente. Esto tenía una cierta explicación o tenía una cierta justificación en el siglo XIX cuando había campo para todo el mundo que el ganador, evidentemente, ganaba, el primero que llegaba, ganaba, pero había terreno, había espacio para el resto. Tenía una cierta explicación. Bueno, hoy no. Hoy los recursos sabemos que son escasos, etcétera, etcétera. Esto me viene al pelo con la última noticia que hemos visto. Yo cuando los bancos se mueven, algo se mueve en el mundo. Evidentemente, los bancos tienen el dinero, eso sí que es capitalismo, tienen el dinero y mandan. Fusiones en los últimos 15 años en la banca, las que quieran. Y hoy se anuncia también, primero estaban así como que no, como que no, 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 pero al final reconocen ambos que hay primeros contactos. Fusión BBVA, Sabadell. Claro, la banca está haciendo lo que usted está contando, profesor Niño Becerra, es decir, se está uniendo, está uniendo esfuerzos. Sí, y esto es algo que ya estaba anunciándose el mismo señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo durante bastantes años, esto incluso lo promocionó, pero para mí esto no es lo importante. Lo importante es que se ha anunciado que en España va a empezar a operar el banco Genoa. Genoa ha creado un banco, que en Francia ya está operando, que en Alemania ya está operando. Es decir, lo importante que entra dentro de la lógica, lo importante no es que se unan bancos, de hecho, en Europa yo creo que van a quedar cinco grupos bancarios, o cuatro, cuatro o cinco grupos bancarios, porque ahora, por ejemplo, hemos visto la absorción, porque no es una fusión, de Bankia por parte de Cashabank. Y ahora veremos la absorción del Sabadell por parte del BBVA. Pero es que posiblemente, tal vez, esta absorción del BBVA, del Sabadell por parte del BBVA, sea a su vez absorbida por el Banco HSBC, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí, sí. Por ejemplo. Para mí lo real, pero esto, insisto, esto entra de la lógica de evolución del sistema bancario. Para mí lo que tiene realmente importancia, insisto, es que Apple saque una tarjeta asesorada por Goldman Sachs, que se cree el banco que no, que si Siemens tenga licencia bancaria en Alemania, esto es importante. Es decir, lo que es el servicio de financiación, el servicio financiero, deja de estar en manos de un sector tradicional como fue la banca y pasa a expandirse y pasa a ser llevado a la práctica por corporaciones que tienen reservas, que tienen liquidez y que evidentemente pueden dar este servicio. Amazon, por ejemplo, hace ya tiempo que está financiando las compras que personas hacen en su plataforma. Es decir, este es otro de los elementos que nos está indicando que estamos transitando hacia otro sistema. Es decir, lo que una empresa automovilística haga un servicio financiero, de un servicio financiero, ahora traeríamos al señor Rothschild del siglo XIX al siglo XXI y es que se quedaría alucinado. Sí, sí, sí. Es que no lo entendería. A ver, lo entendería porque era un señor muy inteligente, evidentemente, pero le costaría que una empresa haga de banco. ¿Por qué? Porque los bancos eran unas instituciones muy concretas que hacían, las llevaban a cabo las operaciones unas personas muy concretas. Sin embargo, ahora no. Ahora, insisto, puede llevar a cabo, puede prestar sus servicios. Sí, sí. Está clarísimo. Es un tema ciertamente apasionante. Por cierto, hablando de Amazon, hay que decir que el libro del profesor Niño Becerra, Capitalismo 1679-2075, está en el top de ventas. Es un bestseller ya en Amazon. Llevamos lo que hizo el profesor Niño Becerra con permiso del doctor Becerra, a nuestro terreno. Si no habrá competencia, si la gente tenderá a unir esfuerzos, las asociaciones de pacientes cada vez han de ser más importantes en todo este sistema de salud que también será muy importante para ahorrar dinero en un sistema sanitario y en un país empobrecido como es España. Blanco y en botella, evidentemente sí. Es decir, las uniones, claro, cuando hablamos de uniones estamos pensando básicamente en el sistema productivo, pero en el otro lado de la mesa va a pasar lo mismo. Lo que son las asociaciones de consumidores, las asociaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, cada vez va a tener más fuerza, para hablar directamente con, no solamente gobiernos, porque yo creo que el Estado va menos, claramente, y los gobiernos también, con los protagonistas que son, evidentemente, las corporaciones que vamos a tener enfrente. Sí, claramente sí. Con lo cual, claro, si una asociación, porque claro, ahora imaginemos, ahora estamos hablando de una asociación concreta de unos pacientes, pero claro, esta asociación puede crecer porque no puede llegar a un acuerdo con una asociación equivalente francesa. Claro. Y con una asociación equivalente belga. Ya lo estamos haciendo, Santiago. Claro, claro, claro. Ya lo estamos, estamos creando el Task Force Mundial y hemos publicado, publicamos conjuntamente, sí, sí. Y de hecho, fíjate, fíjate, Santiago, que dices esto y, Oafi, hemos creado una comisión en el Lancet, ¿sabes la revista de Lancet? que es una de las mejores revistas. Bueno, pues hemos hecho una comisión de expertos en artrosis, entonces se ha hecho primer artículo y, por ejemplo, comentábamos que hay 500 millones de personas con artrosis, el 8% de la población mundial. Bueno, pues la revista Lancet, que es una revista médica, pues ya tiene una comisión en la cual están los pacientes e intervenimos directamente en estos temas. Imagínate, ¿no? O sea, es... Esto, don Santiago, esto yo no lo entiendo. 500 millones de personas y la industria farmacéutica le da la espalda a esta enfermedad que tiene 500 millones de clientes potenciales. Económicamente esto yo no lo entiendo, vamos. Ahí tienes un bombón. Bueno, sí, sí, pero lo que sucede es que, a ver, la industria farmacéutica, claro, es que, a ver, para nosotros, para los humanos, un medicamento es algo que es, bueno, esencial, es algo casi mágico. Mágico, porque cura enfermedades, pero para una industria, para la industria farmacéutica, es igual un medicamento que para Volkswagen puede ser el Golf. Es decir, es algo con lo que ganar dinero. Sí. Es algo con lo de ganar dinero. Entonces, yo hago una regla de tres. Si un laboratorio, una farmacéutica, se dedica, bueno, el doctor Berger es que me corrija, la familia de medicamentos que más se vende hoy en día son los ansiolíticos. Sí, sí. A continuación, los oncológicos o los cardiovasculares y luego los oncológicos. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dinero está aquí. Sí, El dinero está aquí. Sí, En consecuencia, son medicamentos más caros, con más margen, con más capacidad de negocio. Más atractivos para hacer la IMG. en artrosis, ¿no? Sí, sí, es cierto. Le voy a poner un juego, si me permite, profesor, en plan bolsa. Y luego el profesor Berger nos lo traducirá bien. Si yo invierto, vamos a ponerlo fácil para la audiencia, para los espectadores, un euro en bolsa, un euro, y al cabo de tres años, pierdo 300. O sea, es decir, he perdido un 300, 300 veces lo que he puesto. Eso, económicamente, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Un desastre? Depende. 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 Una mala inversión. Usted me ha hablado, usted me ha hablado, usted me ha hablado de tres años, ¿no? Sí, a tres años visto, exacto, sí. A tres años, claro, pero es que igual, igual, yo hago esta inversión, y pierdo, eh, invierto un euro, y pierdo 300, pero yo no estoy pensando en tres años, igual estoy pensando en 10. Igual en los siete años restantes, gano mil. En este caso. Amazon, por ejemplo, Amazon, que hoy en día, bueno, todos la conocemos, eh, y sabemos que facturas salvajadas, y ganan dinero, etcétera, etcétera, bueno, oiga, esto está en los libros, y en, y está en internet. En los primeros cinco años, Amazon, cuanto más vendía, más perdía. Sí, 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 no es este caso, no es este caso, porque esto sería, eh, la industria farmacéutica invierte, o quiere desfinanciar unos fármacos que les cuesta unos 20 millones al año. Sí, los isodogas famosos. Correcto. Y las comorbilidades, y lo que conllevaría eso, me dice usted, doctor Berges, que en tres años serían 300 millones. como mínimo. Eso, eso no va a ir a menos, ni va a ir a siete o a diez, sino cada año iría, iría aumentando. el gasto. Y la pérdida, ¿no? Sí, sí, sí. La mala inversión o el desastre económico, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Nosotros lo tenemos calculado, tenemos calculado con el programa que tenemos de UAFI de ART360 60, Sí. que el desfinanciar estos fármacos, como mínimo, supondría unos 100 millones de euros de coste para el sistema sanitario. Pues eso sí lo tenemos, 20 millones contra 100 al año, anuales. Sí, como mínimo. Como mínimo. Sí. O sea, perder cinco veces. Sí, porque habrá más prótesis, porque habrá más incapacidad laboral, que no se tiene en cuenta, porque hay mucha gente que tiene baja por artrosis laboral. Sí, más ingresos hospitalarios por movilidades. más efectos adversos de antifarmatorios, como mínimo, ¿eh? O sea que sí, sí. Es un tema importantísimo. Y hay una frase que usted nos dijo en el Congreso, y también ha repetido estos días, que ya, ya, o sea, dentro de poco, si no ya mismo, tener un puesto de trabajo va a ser un privilegio. Antes que se hablaba de los mileuristas, hoy un mileurista es alguien. Antes que se hablaba de los contratos basura, bueno, pues ahora parece que habrá que ir viviendo día a día, profesor Niña Mecerra, un privilegio trabajar. Sí, a ver, el escenario laboral, además esto ya se está viendo, se tiende a un escenario laboral en el que un 10, 15% de la población no tendrá tiempo para descansar de lo que tendrá que trabajar. se la van a rifar, se van a ser números unos, con unas remuneraciones estratosféricas. Los Reyes del Mambo en Ferrari, etcétera, etcétera. Luego otro 30% estarán, bueno, tendrán trabajo a tiempo parcial, pero seguido, tendrán contratos por obra y servicio, bueno, estarán bien, estarán bien. Otro 30% maldivirán y el resto, bueno, no serán necesarios absolutamente para nada. Pues es otro 30%, ¿eh? Sí, bueno, sí, un 20%. Un 20%. Es un escenario, un 20% que de hecho se une al otro 30% que maldiven. A ver, es que hay una cosa que es indiscutible. Es decir, la tecnología por cada puesto de trabajo que crea, destruye 7%. Sí, sí. Entonces. Eso es cierto. Y luego, que no nos venga otra COVID y nos eche todos estos pronósticos al aire, profesor, porque lo que sí ha hecho es que, por ejemplo, mantengamos esta conversación que a lo mejor no se podía, vamos, hemos avanzado 5 años en estos meses, en estas cuestiones tecnológicas que permiten el acercamiento de muchas personas que a lo mejor no podrían estar en directo aquí en el estudio de UAF.